Hola. Hoy descubrirás que es peligroso pensar con una rosa. Las rosas son flores muy hermosas que todo el sexo justo simplemente adora, a pesar de su belleza. Incluso una rosa puede volverse peligrosa. Un pinchazo con una espina de rosa realmente puede acarrear cientos de problemas, ya que la piel está dañada, lo que hace que el cuerpo humano se vuelva más vulnerable. La conocida enfermedad del jardinero puede ocurrir en primer lugar, por lo que los jardineros se ponen guantes ajustados en las manos antes de cuidar las rosas. La enfermedad es grave y peligrosa para quienes tienen una inmunidad demasiado débil. Si las sustancias venenosas ingresan al cuerpo humano a través de un pinchazo de espina, los órganos internos comienzan a sufrir primero. La enfermedad del jardinero afecta a los órganos, por lo que los jardineros solían morir sin asistencia médica oficial. Esta enfermedad también tiene un segundo nombre, esporotricosis, por su naturaleza. Es un hongo que se posa sobre las espinas de una rosa, cuando un microorganismo dañino ingresa al cuerpo. Tiene un efecto negativo en el hígado, los pulmones, los riñones y causa inflamación. No es necesario cavar en el jardín todo el día para contraer esta enfermedad. Una inyección de una rosa donada es suficiente. A menudo, los vendedores de floristerías están enfermos con esta enfermedad. En tales casos, es importante conocer ciertas reglas para no convertirse en el dueño de una enfermedad desagradable y peligrosa. Para lidiar con plantas que tienen espinas, necesita encontrar guantes gruesos de goma. Este producto protegerá las manos humanas y evitará el riesgo de enfermarse. Es importante no romper los tallos con las manos ni con un cuchillo. Para ello hay una podadora especial, que también se convertirá en algo seguro. Si una persona se pincha repentinamente con una espina, debe lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón. Y también tratar el sitio de la punción con una solución de color verde brillante. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.